Buenos días, feliz domingo, ¿cómo estáis? Hoy tengo una invitada especial, tengo a Tamara, haremos una Carro Cake 2.0 que es una maravilla. Pero ayer que estaba preparando este directo, pues por cosas del azar pudimos contactar y hablar con Tamara y hablamos hoy de la posibilidad de hoy aparecer aquí y decir nuestra opinión sobre lo que ha estado pasando esta semana. Sí, yo creo que todo el mundo ha dado su opinión en los medios y se ha transcribido hasta un poco todo. Yo no la he dado, tú tampoco. ¿Cómo estás? Pues feliz de estar aquí, muy a gusto, vengo a vivir la experiencia. Te voy a dar un adelantar. Bueno, y dicho esto, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Es una semana dura? Yo creo que el tema de la salud mental es algo muy delicado, muy... Creo que se han pasado muchísimo, porque yo de salud mental estoy fantástica y me gustaría... Bueno, yo no suelo decirle cosas... Yo me pongo muy intenso en Masterchef, es verdad. Pero suelo decirle cosas con carácter a personas que tienen carácter. Tamara os aseguro que es una persona de mente fuerte. Sí, me considero... Bueno, ¿y por qué te vas de Masterchef? Cuéntame... Porque creo que han dicho que es por temas que no son así. ¿Y por qué? Es un programa. Es un programa que tú ves y dices, bueno, pues me imagino un poco cómo va a ser la línea. Todo el mundo sabe que no he visto el programa, así que eso ya falló mío. Pero en el momento en el que entras a vivir esa experiencia y te das cuenta de que ciertas cosas no te gustan, como en un trabajo, vas, como una carrera que empiezas a estudiar y no te gusta. No estoy bien aquí, no me siento a gusto, me quiero pirar. Pero de no estoy bien, no tengo problemas mentales. Sí, yo lo tengo clarísimo. Yo lo entendí perfectamente. Como lo entendí perfectamente, por eso... Bueno, yo esta semana he escuchado comentarios de personas que... Caray, que envidas, que respetas. Que me han sorprendido, ¿vale? Porque se han hecho comentarios con una alegría pasmosa. Muchos, en muchos casos, sobre el programa y sin haber visto el programa. Pues, bueno, yo que he tenido mis problemas también y que he tenido que gestionar la ansiedad, por ejemplo, yo no me considero óptimo para opinar sobre ciertos temas. ¿Por qué? Pues soy cocinero. Y hay ciertos temas que los tienen que hablar los profesionales. Bueno, en Buster Sheva hablamos de superación, de... De evolución. De evolución, de actitudes, de querer mejorar, de querer superarte, ¿vale? No estamos ahí ni para hundir a nadie, ni para atacar a nadie, ¿vale? Por lo tanto, oye, estamos haciendo tele. No sé si alguien se ha dado cuenta. Esto es un directo. Esto es un directo, Master Service Tele. Es tele que yo me la tomo muy en serio, que queremos que descubráis en el mundo de la cocina. Pero también es un programa de televisión. Cuando nos estamos grabando, creo que nos llamamos bastante bien todos, nos hemos reído mucho. Y cuando enchufamos la cámara, pues oye, que yo me pongo más serio, sí, disculpadme, llevo 12 años poniéndome muy serio. ¿A ver? ¿Qué he metido la pata? ¿Lo puedo decir mejor? Seguro que sí, ¿verdad? También, seguramente que sí, también. O sea, es que al final, yo creo que también el hecho de equivocarse o el hecho de a lo mejor no elegir las perfectas palabras, es que estamos aquí idealizando una serie de cosas que tampoco todos somos ideales. Mira, cuando alguien decide irse de mi casa, después de formarlo, después de compartir muchas cosas, yo le suelo dar la mano, aunque nada me moleste que se vaya, porque le ha escogido afecto, por lo que sea. ¿Me molesta que se pide? Pues le doy la mano, le doy suerte. ¿Por qué? Porque es su vida. Y la vida cada uno la decide cada uno. Pero en Masterchef, eh, chicos, estamos haciendo tele. Pero me va a volver a poner el de la pata. Sí, tómalo, tómalo. ¿Y sabes lo que haremos? Haremos lo que a mí me gusta hacer en Masterchef, que es que os conozcan a vosotros, los aspirantes, claro que sí, que os vean, interactuar, porque en una cocina pasan muchas cosas, pero haremos lo que me gusta hacer en Masterchef. ¿Sabes qué es? Cocinar. Cocinar. Perdón. Perdón.